La segunda temporada de Luis Miguel 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 La serie dijo que Gato Grande Productions está dispuesta a darle prioridad a la oferta de Netflix Sin embargo, venderá en la historia al mejor postor Todos tenemos un amigo que se negaba a ver la serie de Luis Miguel Y ahora se sabe hasta el color favorito de Luisito Rey Netflix Latam, arroba Netflix Lat, Juli 14, 2018 Hay otras ofertas importantes Netflix tendría que ponerse a modo porque la segunda temporada ya se cotizó al triple y puede ser que llegue a más Advirtió Bremer Y a junta, los empresarios abordaron además el tema de Diego Boneta, quien dio vida al cantante Hasta el momento no se ha cerrado el trato con el actor y cantante para que se mantenga la cabeza del proyecto Pero están muy cerca de lograrlo, agregó el empresario Regio, quien dijo que su participación en el proyecto es estratégica Tengo todo excepto a tgpik.twitter.com barra k7orgfaxu, Luis Miguel la serie, arroba serie Luis Miguel, June 25, 2018 Queremos que sea una bomba en la segunda temporada, por ello ya estamos trabajando en la estrategia Te aseguro que Gato Grande la volverá a hacer en grande Respecto a la postura de Luis Miguel con la serie Bremer aseguró que está muy contento y sorprendido con los resultados Por eso ya dio su aprobación para la segunda parte Algo importante e increíble es que Luis Miguel está a punto de pagarle a todos aquellos a quienes les debía En diciembre a más tardar termina con eso Al final todos salieron ganando y ahora sí que nada acabará con el brillo del sol Sostuvo Carlos Bremer Recuerda Luis Miguel, la serie con el tráiler Te puede interesar, aprovecha IMSFUROR de la Casa de las Flores Precalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Aquí! 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 ¡Gracias!